Música Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No, quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Así es Enrique Rodríguez No, quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No te vayas nunca Te amo ¡Gracias!